no pero hace falta ok este cable utilicen los cables adecuados utilicen los cables adecuados ya no hay azul ¿cuál es el cable común ahí? aquí, este, el azul el azul es, no, el verde es el común el azul es 24 ahí dice en el transformador ahí dice en el transformador ¿qué dice el transformador? primario y el secundario ¿qué dice el secundario? secundario, 24 voltios 40 el secundario blue y green ¿qué dice blue y green? ok, blue es el común el power, perdón y el verde es el común este es 24 y el otro es el común entonces el no, no metal de este ese no ese cable no este es que no son los suficientes ustedes necesitan todo el cable suficiente que necesitan todas las juntas en el barrio lo que no es muy bueno ¿correcto? sí, ese es el correcto sí, ese es el correcto fuerte lo que no es el barrio suele pasar suele pasar suele pasar ok, lo que les explique es de que el jumper este se pone cuando solamente vamos a utilizar un solo transformador entonces aquí mismo en el jumper aquí hay que meterle el rojo Mario, lo único que en el high voltage me perdi un poco porque según el diagrama ahí el relay va a activar el foco ¿verdad? ah, sí sí, o una u otra cualquiera de los dos ok, bueno en este caso lo estamos haciendo que el relay active el foco sí, que está bien ese ya no lo necesita mover y aquí entonces yo no necesito hacer conexiones no, no aquí solo vamos a cerrar el collar aquí no aquí es la única que es una entrada y otra salida ¿para qué? sí, pues una entra y otra sale si este va a ser tu hearing no, no, no nosotros vamos a conectar el foco al relay por eso este es tu hearing aquí este y este es tu hearing ajá, por eso entonces ok entonces, pero y este es el compresor este tiene que darle power al motor hay que salir con uno para el motor para este no, no este es el puro hearing nada más ya está entonces ahí estamos yo les voy a prestar un motor a ustedes para que actúe el motor prenda con el entonces aquí la tenemos niña no porque tenemos las dos líneas no, pero recuerda este neutro este neutro no tenía que haber entrado así aquí es donde me he perdido sí no ok los neutros no entran por ningún motivo en las puntas del contactor por ningún motivo pero sí pueden entrar en el relay en el relay sí lo podemos actuar pero en el contactor no de modo que hasta aquí tú estás bien este cable no podemos poner allá este cable va a entrar lo sacas de aquí este cable lo puedes poner tú tienes una entrada y tienes una salida ¿verdad? pero este cable tú tú estás utilizando una entrada y una salida lo que tenía que haber hecho lo correcto era esto mira si lo ibas a utilizar no tenías que salir así mira uno entra y otro sale para que este lo actúe si me explico aquí tienen los 120 voltios la línea la estás actuando abriendo y cerrando pero si hace falta el neutro para ese foco allí entonces necesito conectar cuatro líneas dos una aquí y otra aquí no no digamos dejar estos dos así y poner esas dos ahí esta es la entrada y este de la salida aquí aquí estamos con la entrada y la otra salida ok este va aquí de hecho lo puedes hasta mover de lugar ahora ahora exacto hasta ahí estamos bien hasta ahí estás bien ahora ya después ok ya después tú necesitas un cable saliendo para tu motor ok un cable que salga del contactor para tu motor de aquí pero también necesitas un cable neutro que salga para el motor directo ok ok vamos ahí es donde estaba cálzame un contactor un terminal llega aquí no falta alimentar aquí aquí estamos bien aquí ok este ya ya entramos ok este cable debería ser azul debería ser azul ok bueno entonces hasta aquí está usted bien ahora este cable y aquí va a entrar usted al relay y aquí necesita sacar otro pedacito de cable para el relay para el relay en esta misma si nomás hay que identificar ya cuáles son tus bobinas aquí las dos de horillas son las bobinas ok entonces esto es lo que abre y cierra ya nosotros entramos con los dos uno entra otro sale uno entra otro sale ok listo ok entonces aquí hace falta que una entrada aquí otro azul allí ok y luego una salida para que esto vaya con el termostato con el motor y el termostato va a los cuatro voltios acá ok hasta aquí esto está muy bien ya este ya no lo puede mover ya lo puede dejar así ya nomás hay que meterle no no ya no ok el power que va a entrar es el que va a salir del termostato que va a actuar oh acá en las bodinas en las bodinas cuando usted pongo el termostato en culin va a prender el contactor ajá cuando usted ponga el gilin tiene que actuar ok esa es la intención ok esta vamos a hacer si vale es que es un poco que te va a tener de se agarra bien vamos a hacer este ya va este el trono el trono que ya se que no manos falta las dos salidas ok las dos salidas de aquí un plato un blanco y un blanco otra vez en la salida y aquí estamos entrando bien el verde es el común ok y el trono es el power y ya entramos aquí ya de aquí nosotros vamos a sacar de aquí nosotros vamos a sacar de este mismo cable pelalo todo completo porque de este mismo cable tú necesitas sacar común y power el power que va a actuar el contactor que es el y el power que va a actuar al giri que eso vela lo más ya se ve el power chavo no es el espalda mi chavo estos para donde van si estos para que no si uno es power o el otro es comunes aquí estamos bien esto no me tocó no vas a entrar aquí no metalo aquí ya no están haciendo los cabrones ahora estos aquí le ponemos un cable en su te vas a meter aquí el común que viene siendo la suya verdad si o cual sacaste allá tú traes este color tú traes el verde tú lo traes como común y allá lo traes como común entonces metes el verde aquí como común allí ya el power lo metes donde ahí donde está el cablecito encima de ese el amarillo el amarillo y de este que van a salir otros de aquí aquí mismo espéralo mal porque los cables amarillos quienes no van a actuar vas a salir de aquí con un puente para lo que va a actuar ok hay que sacar para allá hay una cama por ahí una cajita como esta fuimos alajón de este ya no teníamos más grande no no más de ese mi tira si no con el verde o sea si quieres para que no te pierdas ustedes usan el verde para que no te pierdas si ya en el azul ya sabes que va el rojo ya los otros cables son los que van a salir salen de aquí y acá en la punta te vas a poner hacer con el loco ¿ok? porque no la ocupas ¿no? todo bien hermano si tu no 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 necesitas más no el verde lo estás utilizando como común, este verde lo estás utilizando como común ese verde va al común y el otro va al rojo, este es power, este es común este va en el común y el otro azul va en el cablecito allí ahí dice en el transformador, ahí dice cuál es tu power y cuál es tu secundario cuál es tu común y cuál es tu power, este es el común y el otro porque estás utilizando estos cables si tú para que no te pierdas ¿todo bien? ¿preguntas? ese va al termostato hay que sacar un pedazo de cable del termostato métalo aquí y luego ya mete el cable como debe de ser ¿nada más dos? no, no, pues dos van a entrar que van a prender el termostato es el común, es el rojo o el azul el azul es power, el verde es común y esos van a entrar aquí, ya el amarillo y el blanco son los que van a actuar un blanco actúa al kirin y un amarillo actúa al kirin ya casi terminan ya casi ¿un salomorcito? o solo el tipo de pago aquí no, 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 no yo le traigo a ver, ¿qué tengo yo? un botán yo un grande, un grande es una caída es muy grande sí, 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 así ¡y hallamos! ok ok, el verde o aquí es el común ¿siempre va a ser el verde común, no? como siempre sí no entrado, no entrado, tiene que entrar ok, no, 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 no ¿Quién lo ocupa a un desarmador chiquito para el termostato? El azul viene siendo... ¿Conforme lo van a un desarmador se lo pasan al que sigue? ¿Y va encima del desarmador? Sí, encima de este. De este lado dijiste que salía corriente y salía neutro. ¿Este está bien así? Uno entra, otro sale. ¿Este va a salir a dónde? Motor. Este atornille lo de una vez aquí para que no se les pierda. Pero necesitamos el power entrando aquí. Necesitas el power entrando aquí. ¿Entra desde acá? Sí, desde aquí, exacto. Oh, pero aquí vamos a hacer un puente también. Bueno, no lo metemos y después vamos a hacer el puente. Ok. Ya me apetece. Déjame reseteo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién tiene el cabrón, compañero? ¡Al motor! ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¡No hay agua! 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 ¿La condición? ¡No hay agua! Ok, de pronto! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¿Aquí van a salir en nicho? ¿Aquí va a salir en mucho? Tengo que sacar una de aquí hacia acá. ¿De qué cable es esto? Yo creo que sí. Sí, tenemos que sacar de aquí el cable, para que trae más cable del mismo.